Amada mía Mientras te amo se olvidarme del dolor y sentir todo el calor de tus caricias Soy un gorrión sin libertad atrapado entre tu piel y tu sonrisa Mientras te amo me siento bueno y creo de nuevo en la vida Me das la fantasía, me llenas de armonía, me haces más humano de amor mientras te amo Me das la fantasía, me llenas de armonía, me haces más humano de amor mientras te amo Para casitas, la cruz y casa blanqueada Allá vamos Alcanza el cielo con mis manos, huye de mí la soledad Rompo la cárcel de mi mente, quise volar, quise volar Alcanza el cielo con mis manos, huye de mí la soledad Rompo la cárcel de mi mente, quise volar, quise volar Alcanza el cielo con mis manos, huye de mí la soledad Rompo la cárcel de mi mente, quise volar, quise volar Alcanza el cielo con mis manos, huye de mí la soledad Rompo la cárcel de mi mente, quise volar, quise volar Rompo la cárcel de mi mente, quise volar, quise volar, quise volar A A A